Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemiga se cayó Cuando me apuñale en la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré 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 Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante, puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sé